Hola, yo soy Alex, ella es Carla y ella es Elena. Nosotros formamos parte del proyecto Beethoven. Es una aplicación que pretende ayudar a los niños con discapacidades auditivas a aprender el lenguaje de señas de una manera más dinámica. Necesitamos que nos apoyes con tus votos en el link que aparece aquí abajo. Apóyanos con tu voto. Gracias. El PRD se pronunció en contra del aumento en la tarifa del agua que prevé realizar el Ayuntamiento de Morelia para subsidiar el déficit financiero de OAPAS. Víctor Baez Ceja, líder estatal del partido, afirmó que dicho quebramiento del OAPAS se debe a la mala administración de Juan Luis Calderón Hinojosa. El PRD rechaza el incremento al agua porque el quebranto técnico de los OAPAS es resultado de una mala administración, concretamente de Juan Luis Calderón Hinojosa y de los gobiernos municipales que entonces solaparon manejos irregulares y que no son transparentados. El dirigente estatal manifestó que los más perjudicados serán los ciudadanos debido a la mala racha económica que atraviesa el Estado. El intento y la propuesta que hay del Ayuntamiento de Morelia en hacer un incremento a las tarifas de agua es una acción que rechaza el PRD. No es el momento de incrementos, dada la situación económica de los ciudadanos. El líder PRD exigió una auditoría para clarificar e investigar a fondo la administración de Juan Luis Calderón Hinojosa. Exigimos una investigación, una auditoría a la administración de Juan Luis Calderón Hinojosa que estuvo al frente siete años de este sistema operativo y queremos que la ciudadanía tenga transparencia e información en la administración de los OAPAS. Báez Ceja insistió en que hay que hacer revisión en el aumento de plazas, en el incremento de prestaciones, así como en inadecuado congelamiento de tarifas y la caída de eficiencia comercial, ya que dijo, de no ser así, incrementará el déficit de los OAPAS para el 2015. El conjunto de estas cuatro prácticas incrementan el déficit de los OAPAS en el periodo 2012 al 2015 por 215 millones de pesos, lo cual consideramos es insostenible. Hizo un llamado al ayuntamiento para no aumentar la tarifa del agua, argumentando que existen áreas no vigiladas como los sindicatos, donde se pagan nóminas excesivas. El llamado es que el ayuntamiento de Morelia sanee las finanzas del organismo. No es posible que los morelianos tengamos que solventar los pagos excesivos de nómina, prestaciones y beneficios que reciben los sindicatos, que incluso cuenta con un equipo de fútbol de la liga municipal, misma que paga a sus jugadores en plazas otorgadas en este mismo organismo. Víctor Báez dijo que el ayuntamiento de Morelia impuso desde la anterior administración la tarifa más cara de México en el pago de agua potable. Con información de Dulce Arriaga Informa, Cuasar TV.